¡Gumplis! ¡Woooola de nuevo! Acabo de ganar la madera de oro Para los que hayáis visto en The Orgumpli Solo han pasado como 15 segundos desde que grité Esto es raro, esto es muy raro Y ahora juego yo Con X-Wing otra vez ¿O puedo cambiar a... No puedes A X-Wing Eso es ¡Mírame! Soy la nave protagonista ¡Oh Dios! ¡Capítulo 2! ¡Ostras! Bueno pues... ¡Vete a lo que me acuerda! ¡Que hay que celebrar esto! ¡Vamos a brindar! ¡Vale! De que hemos llegado a... Bueno, hay que leer mientras brindamos ¡Capítulo 2! ¡El picarón y escuadrón! ¿En serio es el título del juego ya? Este es el último episodio entonces ¡Astroide 2! ¡Casa Mor! Imperial... El as imperial y líder de los descargados 128 Corbatas Corbatas Es... Escuadrón Ahora... Defecte tu... Vale Como un insulado leal para el imperio So... Mor... Ha visto... Ambas... Pueblas... Atestiguado En la destrucción de su planeta natal Alerán En serio es como leía No te... Bueno... No, pero mucha gente habrá visto su insulado de ahí Sí Lo decía de... O sea... Se... Se ofrece... Se ofrece... Su expertise... Eh... Para añadir al conocimiento de... O sea que ahora sabemos... Los... 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 Los imperiales strongholds Es la... Pero esto es... Los fuertes imperiales, ¿no? Esto es lore de la nueva peli, eh Entonces enhorabuena, chicos Spoiler... Spoiler no, es... Lore Es decir... Es ir más preparado a... Sí, aunque igual... Igual... Choca con este lore de la peli ¡Bien! Porque ahora, como esto ya no es canon Porque Disney dice que no Disney es tonto Ya, esto es canon Mira, ahí está Mor... Ya veo Ya está... Vale No saben muy bien a dónde ir El último ha seguido a ese Y seguro que ha sido incomodísimo OOOOLA Soy yo Mola mucho este planeta Porque es de noche Jajajajaja Es la... O sea... O sea... Mira, o de eso, no Pero no hagas algo entre medias Porque... Ahora, tenemos un... Un... Un topo Hola, soy yo Que no... Vamos a... Ir a por los escudos Está localizado a final de... Tienes que ir por un cañón Y destruir el generador de escudos Por un cañón, tío Esto es igual que la escena famosa de la película. Sí, que ya ha salido, seguro. No ha salido. No, no. Hablaba de la de la Estrella de la Muerte, pero bueno. Ah. Eh, mata. ¿A quién? A nadie. Es decir... Ahora no, Whitehead. Ah, las luces. Mata, mata. Frena, frena. Mata, mata. ¡Halo, llévate, diga! ¡Deja de decirme! ¿Has destruido todo? Wow. ¿Has destruido todo esto, eh? Sí. Tienes paseros, tío. No, tengo que ir a donde me dicen. Son fotos rojos. Ya, pero... Pero sí, ir a donde tú... Estamos en un planeta enemigo, es decir, creo que todo va a ser malo. ¡Ostras las luces! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Esto es muy guay! ¡Uf! ¡Uuuuh! Eh, un spoiler. No, es... ¡No me acabáis al... ¡Uuuuh! ¡Qué guay! A ver... ¡Oh! ¡Joder! ¡De un toque! ¿En serio? Tío. Bueno, tenemos... Me quedan... ¿No sé cuántas vidas? Tres vidas. ¿Sí? ¿Seguro? Voy a comer. Sí, come. Como en tu casa, tío. Es que es nuestra casa. ¿Qué pasa? Eh... ¿Estás otra vez con esa mentira? ¡Oh! ¡I'm hit! ¡I'm hit! ¡I'm... ¡Uuuuuh! ¡Te lo crees demasiado! ¡Y te suicidas! ¡Ya! Vale, hay que ir... ¿A dónde hay que ir? Yo de momento estoy matando. ¡Mata todo! Sí, mata todo. ¡Sí! Estoy gastando misiles. Creo que tenía que guardarme uno. ¡Jaja! 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 ¡Muere! Si deseamos una thumbnail... Esa sería una de ellas. Deja, déjame, déjame. Me metan los R2 gritando. Si, el grito de R2 es muy... We can't get past... Ya, ya lo sé, casi me choco contra ello antes. Tienes que destruir por el cañón, tienes que ir al cañón. Si, pero ¿dónde está? No sé. De momento voy a... O haz todo eso, porque son puntos rojos. Vale. Si, no parece que haya mucho por hacer, así que bueno, voy a matarles. Ostras penas... Cuidado, a derecha, a derecha. Eeeeee... Sexy. Y ahora ya dónde estabas, creo. Si. No hay forma de curarse, porque estaría muy bien. Ya. Parece que no hay tiempo. No, estamos en la base enemiga, es decir, no parece haber... No sé qué lógica esa sea, pero vale. Si, no nos están atacando, no tenemos que evitar que algo explote. Tenemos que hacer algo explotar. A ver... Oh, esta cosa. Esto es peligroso. Oh. No puede ser. Tienes otra al menos. Estaba todo en calma. Es decir... Lo que han oído mis compañeros son... Aaaaah. Dispara la base de detrás. No, no. No tiene pinta de... Detrás de la base... Porque hay un punto rojo ahí. Creo que el punto rojo es la base en sí. Ya, también lo que he hecho. Pero si no, por ahí sí. Voy a... Porque esto es un cañón. Sí, voy a seguir explorando. Eso parece un agujero increíble por el que me podría meter, pero no voy a intentarlo. ¿Tú sabes? Cierra. Ya, pero... Había... Oh, mira. Allá hay un montonazo de memes. Vale, sí. Tiene que ser esto. Sí, pues tantos amigos, además. Esto fuera... Esto fuera... Esto... Uy. Eso parece solo... Uy, creo que me ha dado una hostia increíble. Estoy dañadísimo. ¡Eh! Ese es el generador de escudos. Vale. Lo sé por... 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 There's the shield generator. No tan... Eso, eso, eso. A ver, ojo, ojo. Misiles, misiles, misiles. Te va a gustar mucho, seguro. Sí. Uy. Oh... Oh no. Oh no. Oh no. Oh dios mío. Oh, dejad de dispararme misiles. Tú vete por el generador. Oh dios. Oh, wow. Qué difícil. No es difícil. Es que lo he hecho muy mal dos veces. Ah, vale. Vale. Mira. El famoso logo de... Si hubiese una thumbnail... El género sería... Cuando el círculo negro está a medio acero. Hola. ¿Cómo que hola? Sí, sí, sí. Bienvenidos a este nuevo episodio. Llevamos solo 5 minutos de Gumblings, ¿no? De Gumblings, en plural. Sí. El canal solo tiene 5 minutos de vídeo. Sí. Perdón, estaba acariciando a una gata. Otra vez. No, no, no. Dios, qué susto. Es muy bien, pero... Cierra el portátil, que no veo. Sí, ves. Ya, pero que me molesta. Oh, puedes saltarlo. Hemos estado comiendo mierda. Y con mierda quiero decir cutscenes. No, yo agitaba. Ah, hostia. Ups. Tú no. Lo siento, chicos. Esa. Lo estoy haciendo. Ya, yo también. Hola, amigos, ¿qué tal? Tienes que protegerles. Ya. Eh, vale. Qué guay cómo giran las naves. Fuera. Y vosotros también. Fuera. Eh, y ahí... Las torretas, las torretas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no frenas? Porque no tengo miedo de nada. Ok. Vale. Esto está limpio. Menudo eres. ¡Toma! Mereció la pena. Creo que voy a suicidarme y así no salgo a perder el tiempo ni a mí ni a mis compañeros. Eh, esta vez ponía el número arriba a la izquierda. Ah, ¿sí? Sí. Ah, sí. Sí. Oh. Sí. Sí. Es payable, es payable. Yo no soy tan asqueroso. Da la ra. ¿No ves que estoy bebiendo? Ya, pero... El tiempo de la comedia. Cuando estés en comedia te pones pedorro. Adoro los chistes de pedos. Son muy infantiles, pero... ¿No es tu chistes de pedo favorito? En verano... Una noche que estuvimos... No fue en verano, fue en Semana Santa? Sí. El caso es que una noche empezamos... Y fue nuestro material de risa durante varios días. Toda la semana, quizás. Sí. Hicimos variaciones increíbles. Hicimos... ¡Pua! Y salió la gran frase... ¿Qué soy? ¿Un camarero o un calama? Sí, el calama. Entonces, ¿qué soy? ¿El plato o la comida? Sí. No, ¿qué soy? ¿La comida o el servidor de la comida? No era así exactamente, pero era esa idea. No me acuerdo. Sí. Esto es... Esto es súper peligroso. Adiós. ¿Cómo se hace? Qué pena que no encestases. ¿Cómo? Que no encestases en el hueco. Oh, ya. Creo que hemos perdido por eso. Casi... Payball casi arruina mi comida. Sí, increíblemente. ¡Cuidado! Vale, a por ti voy. Ok. Guárate el resto de misiles para... Si necesitamos... ¿Cómo se nota el patrón en las estrellas? Ah, ignórame. Eso es buena idea. Y... ¡Oh, Dios mío! 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 Se ha congelado... ¿Dónde está? Creo... Oh, sí. Se ha congelado la imagen. Sí, creo que lo estaréis viendo porque... Porque a vosotros os pasa también. ¿Dale? ¿Ahora? No, no. Esto no va bien. Esto no va bien. Abre el PC a ver qué está pasando. Hay una pequeña... Estamos teniendo un error. Oh, ahora va bien. Sí. Pues... arreglado. ¿Sería que el PC estaba intentando dormir? No. Abort level... No. ¿Por qué has ido a abort level? ¿Dale? ¿No? No sé. No sé por qué he ido a abort level. No sé qué pasaba mientras todos los frames se congelaban. Vale. Vale. ¿Qué hay que matar? Eh... Uff. Ah, estos son bases enemigas. Voy... Voy... Simplemente voy a matarlas para saber que no están. Y a ver, vamos a buscar los escudos. No deberías de eso. No, no, no. No haces. Ya. Oh, me dio un misilazo, ¿no? Uy. Ostras. Tienes que hacer... Tienes que hacer el truco de girar. Vale. Cuidado. Es muy peligroso para bajar. Ya lo veo. Bueno, eso has muerto una vez, ¿no? Eh... He muerto dos. ¿En serio? La vez que casi... ¡Oh, Dios mío! Estoy aquí. Mira, ahora pone uno. Ostras, ostras. No sé cómo... He hecho la increíble maniobra. ¡Oh, Dios mío! Vete de aquí mucho. Voy. Oh. Tienes ahí a la izquierda el reflector. A la izquierda. Vale. Por ahí. Dispara todos los misiles. O sea... Tengo seis. ¿En cuanto lo tengas? ¿Lista? Todos, todos, todos. Unos, tres, cuatro. Vale. Creo que no somos Rock Squad. Es decir, creo que no somos Luke Skywalker. Acabo con todos. ¿Con todos? ¿Han dicho? Tienes que acabar con todo. No tires un misil hacia mi cabeza. Vale. Vale. Si tienes las torretas. Pues voy a morir. Voy a morir. No, no, no vas a morir. No vas a morir. Corre, corre. Te disparaste antes. Estoy volando cerca del suelo para que si me tiran misiles se estrellen. Oh, contra mi. Vale. Gracias. Soy yo. No, no puede ser. No puede ser. Lo intento yo. No. Me toca a mi. Tú insististe. Ahora yo insisto. Ahora que somos todos inflexibles. Esta es la buena. Ok. Hola. La asusta del micro te vuelve loco. Me gustan mucho los micrófones. Esto después genera unas curvas increíblemente difíciles de nivelar. Creo que no. Darle al botón de nivelar. Sí, yo lo que... Pebibos lo que hace es darle al botón de nivelar. Yo lo que hago es... Primero... ¿Cómo se llama esto? Comprimir... ¡Que sí! Yo comprimo, después nivelo, después ecualizo, después limito. No, no ecualizo. Yo lo haría un botón. Sí. Me queda mucho mejor. Gano yo. Ok. Speedrun. No estudias las bases esas. Mete solo por los chicos y ya está. Uy. Buena. Buena. Uy. Ostias. Gracias. Esa... Esa hitbox era un poco rara. A ver. A ver. ¡No! ¡Que son amigos! Ah, pensaba que era el AT-AT. Eso lo había que defender de todo. El AT-AT muerto entonces, vale. Supongo. Aquí hay otro. Tú vas con la... Tú has que no se... Te he quedado por matar a algo y te da igual lo que tengas detrás. Sí. Sí. De hecho ha sido ese mi... Estoy heridísimo ya. Es que las torretas, las torretas, ya. No gastes visibles. Que sí, que al final... Pero mejor para las torretas fuertes. Estas... ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Déjameeee! Vale. Ni que tú puedes hacerlo mucho mejor. Toma. No, todavía no. No, es tu vida. Ya, ya. Vale. Una fuera. Te tienes ahí atrás, sí. Ya sé dónde están. Me lo sé de memoria. Bien. Eh, allá vamos. Aportivo y... Sniper. Bueno. Al menos no has muerto. Ya. Eso es suficiente. ¡Oh! Vale. A por... A por... A por... A por... A por ti. ¡Tú estás, Ned! A ver, te la voy a mostrar. Eh... ¿No? Ahí está. ¡Oh! Me va... ¡Oh! ¡Dios mío! Que... ¡Uff! ¡Uf! ¡Uu! ¡Muy! 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 Al increíblemente gracioso diálogo escrito por George Lucas. No, no es que tal vez toque. ¿Ha sido Skywalker? ¡Era yo! ¡Ey! ¡Eres el mejor! Os quiero guirme al toro. Si, no, el verdadero George del toro. George del toro. Está bien, pícaros. Matad. Vale. Uy. Voy a morir. No tengo más misiles, así que... Me encantan los gritos de R2. R2 es un auténtico youtuber, eh. Sí. Tiene un canal que se llama R2ONG. Creo que no tengo que... R2ONG. Voy a ir a la luz, no... Creo que esos no importan. Y tiene esos thumbnails acercándose a la cámara súper rápido. Son thumbnails son GIFs, entonces. Se pone Epic... No, frena, frena. Vale, tenemos que darles cubriertos. Sí, o sea, me acabo con todas las luchas. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. Eh... Eh, dentro. Y aquí hay otro. Vale, voy a alejarme y voy a acercarme. Tienes que hacerlo muy rápido esto, porque ya ves que antes... Sí. No, antes lo que pasó es que me morí. Ah, no me sonaba bien. No sé si quieres destruir esto. Puede... Vale. Sí, esta azul no hay. Hay naves, las naves. Oh, vale, vale. No las... Ahí, ahí, ahí. Vale. Oh, Dios. Son las mismas naves de siempre, haciendo lo mismo de siempre. Tirar cagaditas que explotan. ¿Esos son amigos? Sí, ¿no? Skywalker, ¿dónde estás? Tú puedes, tú puedes... ¡SKYWALKER VEN! ¡Hostia! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, bueno. Decía otra, pero... Ah, hemos perdido. Ah, vaya. Bueno. Dios mío, no nos pasamos nada nunca. Toma, pa ti, pa siempre. En el próximo episodio juega Payball. ¿El próximo? Vuestro youtuber. Joder. Esto me gusta mucho.